El gobernador recientemente aseguró que se intentó morigerar el aumento que se está llevando a cabo en las facturas de la luz, pero que ha sido imposible debido a la medida tomada por el gobierno nacional. Ante esta situación, algunos legisladores provinciales se reunieron con autoridades de la EPE para conocer exactamente en qué consiste este aumento, de cuánto va a ser. En principio sería de un 250% en términos generales para la mayoría de los usuarios. Los desmedidos aumentos en la tarifa de la energía motivaron la reunión. Los diputados provinciales solicitaron al presidente de la empresa provincial de la energía que el ejecutivo provincial interceda ante la Casa Rosada para que se revean los incrementos. Como síntesis, en primer lugar, nosotros vamos a promover, digamos, que el gobierno de la provincia de Santa Fe le plantea al gobierno nacional que morigere los aumentos porque van del 250 al 750% en lo que es la generación. O sea, lo que te vende la mayorista depende del precio que le fija la nación a través del Ministerio de Energía y Minería. La cúpula gerencial de la empresa provincial de la energía se desligó de responsabilidades. Según sostuvieron, sería imposible no trasladar los incrementos a los usuarios porque se generaría un déficit millonario. No, los directivos de alguna manera dicen nosotros cumplimos con la ley 10.014 que es la que nos marca cómo tenemos que administrar la empresa sanamente y nosotros los aumentos de la nación se los trasladamos. La creación de un organismo de control fue un pedido que compartieron varios bloques parlamentarios para lo que será necesario la modificación de la ley. Totalmente, estamos de acuerdo con un grupo bastante importante que la ESPES tiene que tener un ente de control que nos dijo los directores, dice, no figuran a la ley, bueno nosotros vamos a modificar la ley y la vamos a poner porque alguien tiene que controlar a la empresa provincial de la energía. Y hoy habló el vicepresidente de la empresa provincial de la energía explicando por qué deben aplicarse estos aumentos y además por qué situación todo debe recaer sobre el usuario. Nosotros vamos a encontrar que tenemos una tarifa para jubilados, teníamos una tarifa social y ahora le sumamos otra tarifa social que va a totalizar más de 300.000 clientes que tienen una tarifa subsidiada. Después para el resto de los clientes residenciales el aumento de la tarifa va a andar entre el 30, 48, 50%. Depende del consumo y si tuvo ahorro. Cambia ese costo de 320 pesos el kilo a hora, pasa a 250 y a 200. Este nuevo cuadro tarifario cuesta a partir del primero de febrero. Todo lo que consumimos a partir del primero de febrero, la ESPES se lo tiene que pagar a camisa con este nuevo cuadro tarifario.